La tradicional bajada de la casi cuatricentenaria venerada imagen de la sangre de Cristo se realizó la tarde de este viernes en la Catedral de Managua para abrir las puertas de las celebraciones de la Semana Santa. A la solemne bajada de la sangre de Cristo asistieron miles de devotos de la milagrosa imagen que abarrotaron las naves de la Catedral Metropolitana inaugurada en 1993. Los sacerdotes de la Catedral Metropolitana se dirigieron del altar mayor a la capilla del templo donde está la imagen. La imagen de la sangre de Cristo que fue traída desde Guatemala en julio de 1638 la visitó en su altar el Papa Juan Pablo II durante su segunda visita a Nicaragua en enero de 1996. La religión católica es la que tiene más creyentes en Nicaragua con un 58.5 por ciento según datos oficiales.